La Guardia Civil, en el transcurso de la operación denominada Cardon Samurai, desarrollada en Tenerife, ha desmantelado una de las más activas e importantes organizaciones de narcotráfico del archipiélago canario, deteniendo a nueve personas, siete españoles y dos marroquíes, y además interviniendo más de dos toneladas y media de hachís, una embarcación de pesca y varios vehículos. La operación se inició a finales del año pasado, fruto del análisis de informaciones obtenidas por los investigadores de la Guardia Civil, obtenidas en anteriores operaciones de narcotráfico llevadas a cabo en las Islas Canarias. Este análisis de la información apuntaba a la existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico, asentada en la isla de Tenerife, con capacidad para realizar la compra, transporte, ocultación y distribución de importantes cantidades de hachís procedente de Marruecos. El modus operandi de esta organización comenzaba preparando el envío de la droga. La organización contaba en el sur de la isla de Tenerife con el apoyo de personas vinculadas a la pesca legal. Estos pescadores usaban sus propias embarcaciones para reunirse en alta mar en los puntos previamente convenidos. Allí se encontraban con barcos nodriza o embarcaciones semirrígidas que habían partido desde la costa de Marruecos con el hachís. Los responsables de la red aprovechaban así su amplia experiencia en la navegación y el importante camuflaje que les proporcionaba su habitual actividad pesquera. Una vez la droga era traspasada a las embarcaciones pesqueras, los pescadores volvían a puerto simulando que regresaban de faenar. Y una vez en el puerto, otros miembros de la organización se encargaban de recoger la droga y trasladarla a un lugar seguro para su ocultación hasta la salida al mercado. La organización tenía capacidad para modificar este modus operandi, siempre que surgiera alguna dificultad. Llegando a prescindir de los barcos pesqueros e introduciendo la mercancía ilícita directamente a través de embarcaciones semirrígidas. Llegando en ocasiones a arrojar los fardos de droga al mar para evitar ser detectados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.